Me han mandado una captura de pantalla porque yo tengo ojos y oídos en todos los lados, que me he quedado muerta. Que me he quedado muerta, no me podía creer lo que estaba viendo. Y sobre todo lo que me estaban poniendo debajo de esa captura de pantalla. Se habían encontrado por Twitter canales hechos solo y exclusivamente para plantar el odio a ciertos compañeros. ¿Pero esto qué es? Es que ahora no se puede tener ni libertad de expresión, ni se puede ser librepensador. ¿Pero dónde se ha visto esta barbaridad? Hay canales en Twitter hechos directamente para sembrar el odio. Contra la familia Sancho y contra los youtubers que están apoyando desde el principio esto. No me lo podía creer. Eso se llama extorsión. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver yo. Mirad que yo, y me conocéis, uso poco o nada el Twitter. Lo tengo, porque hay que tenerlo, porque, bueno, en principio también jugamos mucho con Elion Moore cuando pasó eso de recordar estos en el canal. Y estuvimos jugando a ver si poníamos barbaridades y la verdad si nos lo quitaban o no. No sé si os acordaréis. Vale. Y lo uso, pues eso. Lo justo y... Y necesario. Bueno, pues he buscado a la cuenta, a la cuenta y me encuentro, primero, como siempre, una cuenta que, yo lo siento, pero para mí estos son cobardes. Son cobardes. Las personas que abren una cuenta para extorsionar y se esconden detrás de un nick o una pegatina para mí son cobardes. Y siempre lo he dicho. Son cobardes a dimensiones... Porque si yo tengo de... Yo, yo, cuando doy una opinión, la doy con mi nombre, con mi cara y con datos. Y no me escondo. Porque el que nada hace, nada teme. Cuando una persona extorsiona, pues por supuesto hace lo que hace. Y es esconderse detrás de una pegatina y poner un... Pues eso, un nick. Y me encuentro un canal donde, oye, pues bueno, hay vídeos de la compañera poniéndola a caldo, poniendo nombres de familiares, uno de Axel, que por cierto me ha parecido muy divertido, ahora vamos a hablar de él. Y poniendo todo a caer de un burro. Y yo os voy a poner este enlace en el canal, para que vayáis y denunciéis la cuenta. Y mira que eso no lo he hecho en mi vida. Pero ahora mismito, cuando tengáis un tiempecito, le encanta, le encanta los delitos de odio a las plataformas. Ahí lo tenéis. No voy a enseñar por aquí por qué hay cosas que no se deben de la compañera. Porque la compañera, cuando sale, sale ella hablando de ella. No sale hablando de su vida privada, ni dando el nombre de su pareja, ni absolutamente nada. Por cierto, eso es delito. Sale ella. Y me parece lo más cobarde, asqueroso y rastrero que se le puede hacer. Porque una persona dé su opinión. Porque somos libres y soberanos para dar nuestra opinión. Sobre todo cuando no está haciendo daño a nadie, solo está dando su opinión. Es asqueroso. Por supuesto, lo primero que he hecho es pasarle el enlace a la compañera. Yo no lo he querido pasar al chat suyo grande, porque había datos que no sé si ella quería que esos datos se supiera. Con lo cual yo lo que he hecho es pasarla, pasarle directamente a ella el enlace, para que ella lo viera y tomara las medidas que debiera de tomar. Y si ella luego quería hacerlo público, ya sabéis que yo soy, sabéis que me gusta, que vosotros sepáis, y os lo pongo siempre todo lo que pasa en el canal, lo que tiene que ver con el canal, en el canal nuestro de Telegram. Pero bueno, yo no soy la compañera para hacer público absolutamente nada. Si ella no lo cree necesario, yo creo que al final lo ha puesto, porque hemos estado hablando, yo creo que al final lo ha puesto, ¿no? Bueno, pero aquí he visto una cosa que me interesa mucho. Y fijaros, además aquí os tengo que pedir perdón a todos. Os tengo que pedir perdón a todos porque yo, pues sabéis que tengo muchísimo trabajo con los dos programas, sobre todo con el de la tarde, y escuché el vídeo, no lo escuché con toda la tranquilidad que debiera. No lo escuché con toda la tranquilidad que debiera, ¿vale? Por supuesto, este chico, chica, lo que sea esto, el cobarde, la cobarde que ha hecho este canal, pues también se mete con Axel. Con Axel, pero yo, a mí me gustaría pedirle una explicación a Axel de lo que vamos a escuchar ahora mismo, ¿vale? Cada uno es muy libre de hacer lo que sea, de hacer lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Pero a mí esto, por parte de Axel, no me ha parecido bien. Y todo hay que decirlo. No me ha parecido bien. Cuando lo he escuchado, este trocito por separado, porque yo, claro, estaba haciendo mis cosas, escuchando el vídeo en el momento que salió. Y no escuché más que las partes que quería escuchar, porque prestaba atención. Y ahí os tengo que pedir disculpas, porque no lo escuché como debo. O sea, ya aquí ya os pido perdón para decirlo. Pero tengo el vídeo por separado, os lo voy a poner, y lo vamos a escuchar, y os voy a decir el por qué a mí me parece que esto, esto a mí en particular, me parece que ha obrado mal. El compañero. Y daré mi opinión, mi opinión personal. Pero claro, cuando te metes en ciertas cosas y en ciertos temas, tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa con las cosas que haces. Y que dices, porque si no, pues puede haber malos entendidos. Y entonces yo le invito al compañero, desde aquí, con todo el cariño del mundo, por supuesto, que lo aclare. No por nada, sino por su mismo bien. Porque da a entender cosas a mí me parecen feas. Pero vamos a escuchar el vídeo y vosotros sois los que vais a ver el momento. Lo digo de verdad porque llevo 11 años y sé cómo funcionan las cosas por internet. Y de verdad que te lo digo con todo el cariño del mundo, Axel. Te lo digo con todo el cariño del mundo. No te conozco, no he tratado contigo. No sé, no me ha gustado lo que has hecho con mi compañera. Eso está clarísimo. Porque vuelvo a repetir, aquí estamos para sumarnos, para restar. Y lo importante es que seamos librepensadores y cada uno es su opinión para poder llegar a la verdad. La ha dado, pues muy bien me parece. Me parece muy bien. Es que yo, claro, aquí quiero entender algo, pero claro, él no lo da a entender. Y con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Pues muy bien, muy bien. Me parece muy bien. No esperaba menos de un compañero, por supuesto que sí. Pero vamos a aprender también, sobre todo con este fallo, para ver que esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque luego lo usan en tu contra, aunque sea una tontería. Pero lo usan en tu contra, ¿vale? Vamos a escucharlo. Bueno, no, pero claro. También he visto a la mañana como algo que me ha recordado a ti de lo que hacía como, o sea, la figura de Daniel Sancho con Edwin Arrieta. Porque en este caso, Carmen Balfagón dijo que los cheques que había recibido Daniel que habían sido por unos pagos que hacía para apoyar su canal de YouTube. Cosa que me recordó en algún momento que tú llegaste a hacer con... con el canal de Axel Blaze en su momento. Claro, para poder decirlo... Para hablar de Arrieta, me acuerdo. misteriología, por favor, ¿nos puedes poner lo que ha dicho Axel? ¿Nos puedes poner lo que ha dicho Axel? Es que, claro, tú escuchas esto y a ti te da a entender que Iván Velasco ha pagado a Axel para salir en el canal. Yo quiero entender que se ha explicado mal. Yo quiero entender que se ha explicado mal. y que le echó algún chuperechat o para que se diera cuenta que estaba ahí, para que lo leyera, o alguna cosita de estas, o que cuando habló con él le dijo que si le cobraba algo, que le cobrara lo que fuera, pero que él quería salir en el canal. Quiero entender que Axel iba por ahí. Claro, escuchado así, da a entender que Iván ha pagado a Axel para salir en el canal. Entonces sí que misteriología me gustaría, porque no me ha dado tiempo a ver... Acabo muy justa el otro directo para entrar en este. Bueno, ha dicho que solo quería hacer una analogía y se explicó mal. No, no, no es una analogía. No, no, misterio, no, no. Lo dice muy claro. Y él le ha dicho que sí. Él le ha dicho que sí porque quería salir a hablar de... Escucharlo otra vez. No, no. Lo siento, pero esa explicación no. Carmen Balfagón dijo que los cheques que había recibido Daniel que habían sido por unos pagos que hacía para apoyar su canal de YouTube. Cosa que me recordó en algún momento que tú llegaste a hacer con el canal de Axel Blaze en su momento. Claro, para poder decirlo a alguien más. Para hablar de Arrieta, ¿no? No, él ha dicho sí. Sí. No es una analogía. Sí, porque quería hablar de Arrieta. No es lo que digo yo, es lo que está diciendo el señor Iván. Cielo, no me estoy inventando nada. No me estoy inventando nada. Eso no es una explicación. No. No, sí, tú dices lo que ha dicho él. Claro que sí, misteriología. Claro que tú me estás diciendo lo que... A ver, claro que tú me estás diciendo... Yo a ti te entiendo que tú me estás contando lo que él ha dicho. Claro que sí, yo te entiendo. Lo que digo que no es lo que dice el vídeo. El vídeo le está diciendo que es como él hizo con el canal de Axel 16 para hablar y tal. Y él le responde, sí, lo hice para esto. Era un superchat. ¿Veis? Ahí voy. Ahí voy. Yo quiero pensar que era un superchat. Eso es lo que yo... Ansa, Anar, Ansa... Oye, es que me da todo el foco ahí. Espera. Y leo. Me he puesto el este donde no debo. Y me da todo el foco. Eso es lo que... Ansa, Hula. Eso es lo que yo pensaba. Digo... Igual le puso un superchat para que lo leyera. Y Axel se refiere a eso. Y él le dijo que sí, que le había mandado el dinero para que leyera él, al estar el superchat, leyera seguro el este. Eso es lo que... Ahí, ahí. Claro, pero... Escuchado así, ahora sí. Ahora sí. Claro, ha explicado así, sí. Yo es lo que he querido entender, ¿eh? Yo he querido entender, pues eso, que era un superchat y que para que lo leyera él, pues claro, el superchat es que se pone en colorines y, bueno, pues sale, ¿no? Pero, o que, bueno, pues le había dicho, oye, si me sacas yo te pago lo que sea. A ver, no lo he entendido por el lado que le está diciendo esta persona, este sinvergüenza o sinvergüenzas o lo que sea, este cobarde o cobarda, ¿eh? O cobardes, ¿eh? Que sea, que está haciendo este canal, ¿eh? Por supuesto. Pero claro, que cortado así, porque esta gente tiene muy mala baba, tiene muy mala baba, pues claro, parece que es verdad que le ha dicho el otro que sí. Yo he querido entender eso, pero, oye, yo, claro, me he quedado muy chafada cuando he escuchado el vídeo. Pero claro, este, este, o esta sinvergüenza cobarde, pues ha pillado y le ha escrito aquí lo que le ha salido de las mismísimas chin-chin-fun, chin-chin-fun. Sí, sí, yo, a ver, yo cuando lo he escuchado he intentado pensar eso, claro, pero como esta gente cobarde, sinvergüenza, que lo único que hace es plantar el odio, pues claro, al cortar el vídeo así, al cortar el vídeo así, ¿vale? Pues ha salido lo que ha salido y parece realmente que Axel le estaba pagando para eso, o sea, es que es muy fuerte. Pues nada, pues parece ser que ahora se dedican a canales como estos, porque me ha puesto, la persona que me ha mandado la captura de pantalla, pues me ha puesto eso, que parece ser que, que, poco más o menos, que este tipo de canales con el hashtag justicia para Edwin Arrieta aquí, pues va proliferando por ahí como, como, como va. Y yo pregunto, ¿no les da vergüenza? ¿No les da vergüenza hacer esto? Si tanta razón tienes, ¿por qué? ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué atacan? Entiendo, ¿eh? No es que no lo entiendo. O porque no escuchan.